No me quiero morir tampoco. Yo quiero que me haya mi viejo. Yo quiero que me haya mi viejo todavía. Quieres ahora tu viejo. Yo quiero que me haya todavía vivo tu viejo. ¿No querías morir? ¿No querías morir? Se pelean por la gente. Es que son las mismas urbanas. Este es Juan. Este es Juan y este es Juan. Sí. Pero como se pelean pasajes. Peleando de pasajes. Que gana sema. De hecho iba a ver las patas así. Porque la niña me tocó. Ay Dios. Yo aquí tomando videos para que los Ichoko miren. Cuando llegue. Enseñenles. Así les voy a enseñar a todos los Ichoko. Ya vea. A veces lo van a ver. ¿Cómo es? ¿Conocí o no? Ya. ¿Cómo se hace? Hola. 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 Agua Agua y cuando llegan se contratan ayer ¿Era más? ¿Era más? ¿Era más? ¿Era más? Cuidado, vas a escapar ahí Aquí están en la puente En la puente blanco En la puente blanco En la puente blanco Era un pío grande ¿No? No, no sé